Estamos antes de la delfina, hoy es 22 del 05, son las 3 de la mañana. Soy médico, estoy con la auxiliar, el señor que maneja la ambulancia y el papá de la bebé que acaba de fallecer debido a que en la delfina no nos dejaron pasar. La bebé entró en código, intentamos reanimarla, la bebé no respondió, los señores del paro nos decían que hiciéramos transbordos, no podíamos hacer transbordos ya que la bebé iba entubada. Nos devolvemos, están allá tirando sus gases lacrimógenos, luego llegan dos señores en una moto y nos dicen que la ambulancia puede pasar. Conforme íbamos pasando empezaron a tirarnos cosas explosivas y gases lacrimógenos. Estamos aquí sin poder tampoco devolver a la bebé al hospital y corriendo en peligro nuestras vidas porque estamos siendo atacados. Son las 3 de la mañana, día 22 del 05 del 2021.